Vienes y te vas Pero antes de partir Quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte Donde nadie pudo, nadie más puede amarte Sin amarte quiero, nada juro Nada más que tocarte Y tocarte, donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero, nada juro Nada más puedo amarte Sin amarte Tu piel con olor a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!